Continuamos en La Venganza, será terrible, cada uno desde su casa, en esta transmisión remota de cuarentena. Recuerde que estamos también en contacto en el Facebook, como arroba lavenganzaradio, también así en Twitter, y en nuestro WhatsApp de oyentes, que es 6585-5580. Hablaremos hoy de Petrarca, de Francisco Petrarca, que nació un 20 de julio de 1304, en la aldea de Arezzo, allí donde Guido de Arezzo, su padre, un honrado notario de Florencia, había tenido que huir de aquella ciudad. Y aquí vale la pena detenerse un instante. En el año 1295, el Papa Bonifacio VIII deseaba apoderarse de Florencia, e introdujo emisarios suyos en el Consejo. Así, inclinaba la balanza en favor de los llamados huelfos negros, partidarios de la anexión de Florencia a los estados pontificios. Entre los huelfos blancos, partidarios de la independencia de Florencia, se hallaba nada menos que Dante Alighieri, y el papá de Petrarca, el viejo Petrarca, que también se llamaba Francesco. Tanto Dante como Francesco, padre, se opusieron a la anexión, y los huelfos negros decidieron tomar la ciudad por la fuerza. Así, el poeta y el notario huyeron de la ciudad, y no volvieron a verse nunca más. Por este hecho, es famoso el exilio del Dante a Ravena, que dio inicio luego a todo, por ejemplo, el problema de la repatriación de los restos del Dante. Como dijimos, el notario se instaló en Narezzo, y allí nació Petrarca. Pero siguieron los viajes de la familia exiliada. Llegaron, fueron a Viñón, mirá dónde van ahí. En 1312, y Francesco el Viejo se instaló en Carpentras, donde aprendió Humanidades con el profesor Toscano. Le decían Toscano, ah no, era de Toscana. El profesor se llamaba Convenévole de Prato. Convenévole da Prato, sería mejor. Pasó toda su juventud en la Provenza, en medio del fervor de la lírica trovadoresca. A la edad de 15 años, lo mandaron a la Universidad Montpellier, en Francia, para estudiar jurisprudencia y seguir después las huellas profesionales de su padre. Pero no fue así, no señor, no. Petrarca no sabía cuál era su vocación, aunque tenía la certeza de que el notariado o el derecho no le interesaba en un pepino. Dejó la Universidad de Montpellier y pasó a la de Bologna, se me hace algo ahora misma, para estudiar literatura. Allí fue donde comenzó a componer sus versos y aprendió correctamente el latín. A la muerte de su padre, finalmente, en 1326, el joven Francesco Petrarca tomó los hábitos eclesiásticos en Avignon. Se ha dicho que esta decisión fue producto de su desesperación por los libros. Sólo en las bibliotecas de los grandes monasterios podía acceder a ellos. Al respecto se cuenta que Petrarca era un lector incansable. Tipo agarraba los libros de Rolón desde el principio hasta el fin y se los despachaba sin respirar. Podía permanecer frente a un libro dos días consecutivos sin moverse del asiento. No se levantaba... No se levantaba. ¿Para nada? No, para nada. ¿Ni para ir al baño? No. Tanto leía que sus amistades temieron que su salud se resintiera y empezaron a esconderle la llave de la biblioteca. Hasta que al final Petrarca se enfermó de verdad y advirtió a todos que se disponía a morir si no le devolvían la llave. Y no quedó más remedio que hacerlo. Un día, que era el 6 de abril de 1327, cuando tenía 23 años de edad, Petrarca se dispuso a asistir a una misa en la iglesia Santa Clara de Avignon. En un momento pasó junto a él una muchacha de extraordinaria belleza. La princesa era Laura. Petrarca quedó maravillado. Se enamoró al instante y empezó a escribirle. ¿Qué hacés? ¿Cómo te llamás? Todo eso, ¿no? Después de algunas averiguaciones supo que Laura estaba casada... estaba casada. Bueno. Con un tal Hugo de Sade y Noves. No es que fueran dos tipos. Era uno, pero se llamaba así. Hugo de Sade y Noves. Aquella situación no detuvo a Petrarca, no. Desde ese momento Laura fue dueña de la vida y de la inspiración poética de aquel muchacho. Y empezó a escribir sonetos. Mire cómo empieza uno a escribir sonetos. Francesco le envió cientos de poemas a esta mena. La muchacha, al igual que la Beatrice del Dante, sólo llegó a sonreírle o a saludarlo y pare de contar. Eso produjo en Petrarca un efecto extraordinario. Laura pasó a ser definitivamente un símbolo poético y amoroso que Petrarca mantuvo vivo hasta el último de sus días. hasta ese momento nunca obtuvo otra cosa de esta musa. Solamente la sonrisa como se ha dicho y el saludo. Lord Byron en su Don Juan escribió ¿Crees que si Laura hubiera sido la esposa de Petrarca éste le habría dedicado sonetos toda la vida? Minga agrega Lord Byron. La más famosa de las obras de Petrarca fue justamente la una colección de poemas en italiano titulada Rime Invicta e Morta di Laura que luego fue ampliada a lo largo de su vida y se conoce como el Cancionero de Petrarca. También en Laura se inspiró para componer otro conjunto de odas y sonetos lo llamó Triunfos bueno muchos de ellos fueron transformados en madrigales por el compositor italiano Claudio Monteverdi uno de mis novios verdaderamente hay que decir que aunque Petrarca había entregado a Laura su corazón no por eso permaneció ciego a los encantos de otras muchachas a eso sí que no en realidad comenzó a frecuentarles con mayor entusiasmo un día mientras se entregaba a una de esas interminables jornadas de lectura se presentó una de sus queridas con un hijo que le atribuyó mire Petrarca dice este hijo es suyo acá donde lo ve al poco tiempo se presentaron cuatro mujeres más cada una por favor cada una con sus respectivos hijos después de algunos trámites Petrarca logró que el papa firmara la legitimación de los niños para que no terminaran sus días en conventos o monasterios a partir del año 1333 Petrarca empezó un largo peregrinaje en busca de obras antiguas viajó por París Gante Lieja Colonia y Roma cada vez que encontraba un manuscrito no hacía más que aprenderlo de memoria y copiarlo señorita este niño se está copiando ha dicho Milton los antiguos maestros de la literatura latina renacieron en sus pergaminos al mágico soplo de su memoria lo curioso era que no los copiaba una sola vez copiaba varias veces los escritos y tratados que incluso a veces tenían miles de páginas más tarde los repartía entre sus amigos o se los mandaba Laura se los mandaba fue Petrarca quien difundió las obras de Cicerón y y Seneca cuando se inspiraba y no y no encontraba donde colocar sus versos lo hacía en el chaleco de cuero que siempre llevaba puesto dice el cronista los bardes y las mangas rebalsaban llenos de anotación Petrarca fue también un ardiente admirador de los templos paganos en un viaje a través de Florencia conoció a Giovanni Boccaccio juntos se situaron al frente de un movimiento de redescubrimiento de la cultura de la antigüedad clásica de rechazo hacia la escolástica medieval y de defensa del nexo entre las creaciones paganas y cristianas el poeta vivió en un eterno peregrinaje cada tanto se presentaba en alguna corte y se ofrecía a los príncipes como lector quiere que le lea Roberto de Nápoles lo contrató pero al poco tiempo lo echó el problema surgió cuando el rey advirtió que Petrarca sostenía defendía en vano los libros antiguos es que no los leía eso es lo que descubrió los defendía pero no los leía yo los sostengo pero si quiere leerlo lea a usted el problema surgió en ese en ese mismo momento lo recitaba de memoria eso es lo que pasa en Venecia el Dux le regaló un palacio y le pidió que legara a la república su biblioteca pero Petrarca no aceptó valoró más la biblioteca que el palacio en el año 1358 Laura murió atacada por la peste negra Petrarca se aisló completamente se retiró a vivir en Arcoa un pueblito cerca de Padua por esos tiempos se escribió De Vita Solitaria en donde defendía una vida de retiro y dedicada al estudio y penó penó y pudo escribir mucho hay un fragmento dedicado a esa pérdida que apenas nombra era el cabello al aura desatado que mil nudos de oro entretejía y en la mirada sin medida ardía aquel hermoso brillo hoy ya apagado el gesto de gentil favor pintado fuese sincero falso lo creía ya que amorosa yesca en mi escondía a quien espanta el verme así abrazado allí en Arcoa Petrarca murió una mañana de 1374 mientras estaba leyendo uno de sus libros preferidos la Eneida de Virgilio en él había anotado 16 años antes el día de la muerte de su amada unas palabras lo encontraron con las dos manos sobre la mesa el rostro apoyado en las páginas del libro muchos dijeron que si lo hubieran dejado elegir su muerte no habría elegido otra mejor anexo hace muchísimos años hemos dicho que a partir del siglo 16 surgió una corriente de poesía amorosa conocida como petrarquismo para los petrarquistas la mujer ejerce sobre la naturaleza un poder milagroso pero hay un cachito más para el petrarquismo la belleza es divina y se manifiesta en la amada amar la hermosura es un camino a la restitución del paraíso perdido en petrarca laura es una dama no una santa su amada no es una mensajera del cielo su amor no es celeste petrarca ama de un modo devoto pero a una mujer es un hecho del amor cortés y lo ha dicho Octavio Paz tal hecho funda la historia de nuestra sensibilidad hasta nuestros días efectivamente así así dice Octavio Paz este amor que conocemos nosotros que alcanza sus abismos en las telenovelas en las historias demasiado dulces esa manera de ver el amor con sus momentos más sublimes y sus momentos por ahí un tanto macarrónicos nació en aquel siglo nació en aquel siglo un poco antes quizá y evidentemente el petrarquismo es también una manera de ejercer esa esa poética del siglo 11 12 y aún 13 dice Paz Octavio el amor es caída y es vuelo no nos ofrece una vida de salvación tampoco es una idolatría comienza con la admiración ante una persona y culmina con la pasión que nos lleva a la dicha o al desastre el amor es una prueba que a todos a los felices y a los desgraciados los esnoblece hermosos textos estos de de Petrarca vamos a escuchar si tenemos suerte Laura una canción del del repertorio y de la música popular norteamericana de Petrarca la música